Y hoy nos detenemos en el Strudel, también llamado Apfelstrudel o Strudel de manzana. Ustedes saben, es un postre, es típico y tradicional de la cocina austríaca y del sur de Alemania. Cuyos orígenes podrían remontarse a antiguas recetas de las cocinas bizantina, armenia o turca. El Strudel servía en la antigüedad como un alimento para la gente pobre. Las raíces de este pastel se sitúan en el árabe y armenio baklava. Y su receta pudo haber provenido de los soldados genizaros del imperio otomano, que tras la conquista de Bizancio en el año 1453, sobre los Balcanes se dirigieron hacia Viena. La cocina vienesa lo desarrolló y lo refinó hasta llegar a ser lo que hoy conocemos. El éxito de este postre hizo que posteriormente su receta se popularizara en todos los países del imperio austro-húngaro. El Strudel consiste en un rollo bojaldre, relleno de compota de manzana, azúcar, canela, pasas y pan rallado, que una vez preparado se cocina en el horno. El ron muchas veces se lo emplea para darle un sabor y gusto muy especial. Le cuento, los maestros pasteleros austríacos y alemanes afirman que, para que esté a punto justo, justo el Strudel, debería poder leerse a través de la transparencia de su masa un periódico o para ser más románticos, por qué no, una carta de amor. Recuerde, para cocinar un Strudel, muchas veces, y usted lo sabe, se eligen las manzanas porque le da un aroma y una textura agradable en forma de compota y al paladar, un toque ligeramente ácido. Y esta, amigos, ha sido otra edición de Pastelería Artesanal, espacio periodístico que cuenta con el auspicio de la Cámara de Confiterías de la AHRCC y el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, entidades fundamentales en la difusión y concientización de los valores de la pastelería artesanal. Hasta la próxima.